Bienvenidos a todos. En este video se mostrarán todos los goles del Club Atlético Talleres de Córdoba en la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2023. Disfruten del video y los goles. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.